Muchos de estos ladrones aparecen cada cierto tiempo hermanos y otros habitan con nosotros se creen dueños de nuestro ser tienen el mismo propósito robarte y destruir tu futuro de una manera sutil o violenta para que no vivas esa plenitud que Dios quiere que tengas a pesar de la circunstancia porque es a pesar de la circunstancia yo puede ser que no tenga todo lo que quiero pero soy feliz porque estoy en lo que Dios quiere y si todavía no tengo lo que quiero tengo paz en dos cosas si es de Dios me tengo que mantener en su voluntad en su tiempo Él me lo va a dar si no es de Dios me tengo que mantener en su voluntad y no me lo va a dar gracias porque solamente no me convenía ahora no confundas no te acomodes es más la comodidad muchas veces es una mala señal Dios quiere que vivamos una vida plena que no necesariamente será cómoda para siempre una vida en paz pero siempre desafiante cuando Josué ya se jubiló ¿conocen la historia de Josué? el gran guerrero de Dios Dios se va y le golpea la puerta y Josué sale viejito y que hace acá le dice a Josué y nada descansando en la tierra que vos me prometiste ya repartí la tierra a todos los que me dijiste conquistamos Señor vencimos pum para arriba y Dios que le dice ¿quién te dijo? si fíjate ya soy viejo mira ya le dice ¿viste esos montes? si a eso todavía tenemos que conquistar Josué así que no te acomode en tu cabañita párate hay mucho más hay más gente que quiero darle hay lugares que tenemos que conquistar hay cosas que tenemos que lograr Josué no no estás jubilado el día que yo te lleve va a ser tu jubilación mientras viva tenemos cosas que alcanzar ¿quién te dijo que ya está todo terminado? esto todavía no es ni un comienzo es una sombra de lo que yo quiero darte así que Josué prepárate agarra tus armas agarra tu provisión y vamos a conquistar hay más por conquistar no te acomodes te desafío a más muchos me dirán pero yo me siento bien con la vida que llevo te pregunto ¿te sentís bien o no más? o te conformaste no más ya es lo que me tocó y terminó te pregunto Dios no quiere que vivas por vivir Dios quiere que dejes un lejado ¡ awakened o no! ¡ related! Gracias por ver el video.